Con la Constitución Legal de la Asociación de Productores Orgánicos de la Región Brunca, el Ministerio de Agricultura y Ganadería espera que la organización se convierta en promotora. Roberto Chacón, funcionario del MAC, indicó que en Pérez de León hay entre 20 y 30 productores orgánicos que cuentan con una certificación por parte de la institución. Precisamente, la mayoría de ellos ya están formando parte de esta nueva asociación. La misma se gestiona por medio de una empresa privada, que es la intermediaria con el MAC, y de esta manera se reducen los costos en el caso de pagar la certificación. A través del Ministerio de Agricultura se obtiene una reducción con el costo de esa certificación, un porcentaje que equivale el 50% del valor. Por ejemplo, si una certificación para un grupo cuesta mil dólares, eso es medio millón de colones. Si el Ministerio de Agricultura le hace la auditoría a esa organización, la organización lo que tendría que pagarle a Ecológica, que es la organización que en este caso está en convenio con el MAC, la organización tendría que pagar solamente 250 mil. Una de las pretensiones, dijo el funcionario, es que la asociación genere las políticas en la agricultura orgánica en la zona y que pueda emitir una certificación participativa para que se puedan vender los productos a nivel local. Un sistema que se llama certificación participativa, donde agricultores, consumidores y algunas instituciones pueden dar ese tipo de certificación. ¿Qué significa eso? De que los productores van a reunirse, van a solicitar a un grupo de consumidores que les visite la finca, que les supervise los registros, que analicen todo el proceso de producción que llevan ellos. Entonces se da un certificado participativo con la idea de que esa certificación sea más barata. Es una certificación para consumo local. También se espera que la organización genere capacitaciones para que los productores se informen más. Este grupo que se acaba de conformar, sea el que maneje más la parte, digamos, administrativa de los grupos, gestión de incentivos, gestión de mercado, gestión de capacitación y un montón de actividades que se pueden hacer que este grupo va a coordinar procesos de certificación para que los demás grupos que están a la par de ellos y productores también, que son individuales, tengan beneficio para que puedan obtener certificaciones más baratas. Ahorita la pega, después de botella, es el valor que tiene una certificación. La asociación se conformó legalmente el pasado 3 de marzo en el MAC, en Pérez Celedón, tras una asamblea previa donde se hicieron presente 28 productores orgánicos, en su mayoría representantes de agrupaciones del cantón. Estos productores siembran verduras y frutas de una manera orgánica, muchas de las cuales se venden actualmente en la Feria del Productor Generaleño.